Cuba Información Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que han sido enterrados los restos de este diplomático cubano desaparecido en Argentina en el año 1976. Sus restos fueron encontrados en junio y ahora hace poco han sido ya trasladados a Cuba y dado sepultura allí. Una de las víctimas de la operación Cóndor, de esa operación de las dictaduras del cono sur de América, de América Latina, en coordinación o dirigida por la CIA directamente. Y hay que decir por la CIA, dirigida a su vez por el padre de George Bush, o por George Bush padre, como se quiera decir. En el año 1976, el 9 de agosto, se les detenía ilegalmente, se les llevaba a una fábrica, una pequeña fábrica, un taller en una zona de clase media de Buenos Aires, automotores Orleti, así se llamaba esta pequeña empresa, se llevaba, se detenía ilegalmente a dos diplomáticos, a Crescencio Galañena y Jesús Ceja. Tenían 26 y 22 años, trabajaban en la Embajada de Cuba en Buenos Aires y 40 personas del Servicio de Inteligencia del Estado argentino los llevaban, los torturaban y finalmente los asesinaban y los hacían desaparecer en Calviva. Bueno, los restos aparecían, los restos de uno de ellos, porque al otro se le sigue buscando, aparecían, los descubrían unos niños en junio de este año 2012. Y bueno, ahora recientemente llegaban a Cuba, se les hacía los correspondientes análisis para poder seguir con la investigación y finalmente se les daba sepultura en Cuba. La Operación Cóndor, hay que recordar, dirigida por la CIA, dirigida por el Servicio Secreto de Estados Unidos y, en este caso, de la dictadura de Argentina. Estas personas habían viajado, se habían incorporado a la Embajada de Cuba en Buenos Aires precisamente muy poco tiempo después del golpe de Estado militar en Argentina en 1976. Y hay que recordar que uno de los terroristas afincados en Miami y protegidos por el gobierno de Estados Unidos y no molestados por el gobierno de Estados Unidos para nada, que sigue viviendo tranquilamente Guillermo Novo, uno de los aliados y trabajadores a sueldo de Luis Posada Carriles durante mucho tiempo, de este gran terrorista y ex agente de la CIA, pues resulta que fue una de las personas que interrogó a estas personas, a estos cubanos en Argentina, junto con Michael Townler, un conocido agente de la CIA. Después ya se pierde el rastro de estas personas y, bueno, finalmente ahora se demuestra una cosa importante y es que no habían desertado porque durante muchos años en Argentina sostuvieron la tesis, de hecho se hizo llegar una nota de prensa a la agencia Associated Press, a la AP estadounidense, de que estas dos personas habían huido de la Embajada y habían desertado, es decir, habían desaparecido para no tener que regresar a Cuba. Bueno, pues se demuestra desgraciadamente en este caso que fueron dos víctimas más del proceso de terror de Estado en Argentina y una de las 30.000 personas desaparecidas en todo este tiempo. Yo quería hacer un poco de énfasis en lo último que has comentado, como en ese entonces ya la AP hacía un poco uso de lo que es tradicional, el diversionismo ideológico, el decir que estos habían desertado y, bueno, no nos sorprende mucho. Sí creo que es importante, hablando de la Operación Cóndor, entender que América Latina es sumamente importante en el mapa geopolítico norteamericano, a pesar de que en Norteamérica vemos o hay muchos que dicen que no es así, que para nada, ¿no? Pero sin embargo esas bases que están presentes en América Latina sí lo hablan. Decíamos en la mesa anterior, decía José que en Estados Unidos se ha llevado una guerra sucia. Es cierto, una guerra sucia, pero en la cual se han cuidado mucho de no ensuciarse en lo que no les conviene, ¿no? Ya que estamos hablando de la Operación Cóndor, es importante decir cómo en estas elecciones de Norteamérica nadie ha sacado el pasado muy, bueno, y quién sabe, presente, de Romy muy vinculado a los paramilitares salvadoreños. Entonces, pues yo creo que esta es una de las, que la Operación Cóndor es una de las cosas que tenemos que tenerlas siempre presentes, las que no tiene que haber ni perdón, ni mucho menos olvido para saber qué es lo que ha pasado en América Latina y saber en quién podemos confiar y en quién no. Bueno, esto es uno de los casos tristes, y nos toca a los cubanos de lleno, de cerca. Afortunadamente por fin se encontraron los restos de este joven diplomático cubano para que tenga la sepultura que merece en el seno la tierra cubana, la patria cubana, y sus familiares puedan rendirle el tributo y el homenaje que merece, y con ello el pueblo de Cuba. Aquí está, bueno, todo esto es un episodio tan dramático, tan horroroso y tan de triste recordación que ha estado, bueno, como se dice los otros días, ¿eh, Carlos? No hace mucho de esto, y sin embargo el que ha financiado, apoyado, el que entrenó a todos estos, a todos estos dictadores y a todos estos militares fue el Imperio Norteamericano. Hay que decirlo. O sea, Estados Unidos ha sido el, digamos, el mayor cáncer que ha tenido los pueblos de América Latina. Y es, y lo sigue siendo, sea Obama o sea el que sea, lo sigue siendo, con una nueva cara, una nueva palabrería, una forma de expresión diferente, pero los objetivos geopolíticos, geoestratégicos siguen siendo los mismos para el Imperio Norteamericano. Y de esto, efectivamente, se habla poco. Tú has mencionado ahora el caso de Mick Rodney, el candidato republicano perdedor, que hay vínculos con la, con lo peor de la sociedad salvadoreña, como es los paramilitares salvadoreños. Eso no sale, con muchas cosas que no, no aparecen. Pero bueno, esto es un periodo que abarcó realmente, causó mucho daño, muchos desaparecidos, familias destrozadas, y sin embargo, todo organizado, patrocinado, por lo que dicen defender los derechos humanos y la democracia en el mundo. Nosotros entrevistamos, Cuba Información entrevistaba en noviembre del año pasado, en el encuentro que se celebraba en Holguín, el coloquio internacional por la libertad de los cinco cubanos que están presos en Estados Unidos, entrevistábamos a José Luis Méndez Méndez. Él es investigador cubano y autor de los libros Bajo las alas del cóndor y la operación Cóndor contra Cuba. Es decir, es una persona que conoce bien un investigador de la, bueno, de esta operación de terror de Estado, de varios estados del cono sur de América Latina, y precisamente contra Cuba en este caso. Y él nos decía, nos decía, que a él le confesó un represor chileno, Manuel Contreras Sepúlveda, en una conversación en el año 2004, que una de las personas que interrogó a estos dos cubanos, que finalmente desaparecen y son asesinados, fue este Guillermo Novo. Y este Guillermo Novo, decíamos antes, trabajador a sueldo y socio de Luis Posada Carriles, pues resulta que fue indultado en Panamá, hace muy poquito, cuando sale también Luis Posada Carriles de Panamá, es indultado por la expresidenta panameña Mireya Moscoso. Es indultado, bueno, sabemos que por las presiones del gobierno de Estados Unidos, por la connivencia de esta persona, de Mireya Moscoso, que luego desaparece de la arena política, bueno, pues por la connivencia, ya digo, con la extrema derecha de Miami, etcétera, etcétera. Y también nos decía que otra de las personas que interroga a estos cubanos es Michael Townley, un agente de la CIA. Los dos viajan, además, precisamente a Buenos Aires para hacer estos interrogatorios. Finalmente, las conexiones entre la CIA, la extrema derecha de origen cubano, las dictaduras militares del cono sur son un ente, o sea, son tres elementos del mismo ente, para que nos entendamos. Y entonces, cuando luego nos quieren hacer pasar a toda esta gente de Miami como supuestos disidentes o supuestos opositores pacíficos y legítimos contra un proceso político, en este caso el de Cuba, pues es que entra un poco, nos entra la risa, ¿no? Porque realmente estamos hablando de gente que ha ejercido el terror de Estado. El caso de Luis Posada Carriles, que no solamente con esta persona, con Guillermo Novo, intentaron volar el paraninfo de la Universidad de Panamá con más de mil estudiantes, y estaba también Fidel Castro, que era el objetivo. Sí, el objetivo era Fidel. El objetivo era Fidel, pero había más de mil estudiantes allí, etcétera. Pero no solamente eso y todos los atentados que cometió, sino que además estuvo en Venezuela, era el comisario Basilio, un torturador de la DICIP durante muchos años en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino en otros países. O sea, estamos hablando de gente de las zonas más oscuras y más negras de esta historia reciente de América Latina. Bueno, hay un excelente libro de Hernando Calvo Espina, que se llama El Grupo de Choque de la CIA, y desde luego que no podían faltar en ello, pues George Bush, padre, y otros Posada Carriles que ha mencionado, Frank Carlucci, gente tristemente célebre. Hay que señalar, por ejemplo, la crueldad, la maldad de estos jóvenes que fueron secuestrados. Se resistieron con toda la fuerza y fueron reducidos a golpes, a patadas, los subieron a dos autos, a los autos, y de allí automotores Orletti, algo también de triste recordación en Argentina. Y más de 35 años después, hay que unos niños que jugaban en un predio frente al aeródromo de San Fernando, en las afueras de Buenos Aires, encontraron tres tanques oxidados con cal y cemento que contenían restos humanos. Es decir, que después de sufrir las más crueles torturas, y vaya a saber cuántas cosas más, lo imaginable, pues lo metieron con cal y cemento en tanque con la pretensión de que jamás fueran encontrados, y después manipular el hecho con noticias falsas de que se habían quedado, que habían abandonado su responsabilidad, que habían abandonado a su patria. Así actúan estos hijos directos del imperio, porque toda esta gente, como hemos dicho, han sido entrenados, adiestrados por el imperialismo norteamericano. Recordar la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde han salido los más represivos y más criminales elementos que, bueno, asolaron a América Latina, desgraciadamente, y que no podemos olvidar, como bien tú señalabas, Carlos. Decíamos hace un momento que, entre los dos males menores, qué ventaja que Obama ganó las elecciones norteamericanas. Además, obviamente esto lo decimos y lo pensamos en voz alta a todos los que amamos la paz, los que tememos los terrores de la guerra, pero también hay que hacer unas reservas. Justamente esto que estamos hablando de la tortura, de los desaparecidos, de los asesinatos, de la Operación Cóndor, también tenemos que matizar que, si bien es cierto que Obama ha ganado, que de alguna manera deja de pender una espada de Amocles, también acordémonos que Obama es el presidente que autoriza asesinar con drones. O sea que, entonces, yo creo que eso nos da a alguna medida la catadura moral de un sistema que, como dice Atilio Borón, lo comentaba en relación a las elecciones norteamericanas, tiene un gobierno permanente, que obviamente es el de las grandes corporaciones, especialmente militares, y que los otros dos, el gobierno este, un poco de cara a la platea, es el que ha ganado. Y también recordar que, según un estudio hecho por una universidad suiza, 147 corporaciones son las que controlan el 40% del comercio mundial. Y realmente quienes están atrás de estas corporaciones son quienes tienen este manejo de desaparecer, de guerras y todo eso. Es decir, mientras no logremos cambiar de alguna manera esta injusta repartición del mundo, los desaparecidos, la muerte y la represión, será pan de todos los días.